El gobierno de Estados Unidos no ha cumplido con lo que prometió y me enlazo precisamente vía Skype con Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, a quien siempre me da mucho gusto saludar. Profe, te mando un abrazo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas tardes. Muy contento de estar en Sin Censura. Saludos a todo el equipo de esta comunidad. Oye, profe, ¿tendrá repercusiones esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador al decir que Donald Trump no cumplió con lo que prometió o quedará nada más en otra declaración de la mañanera? Y te lo pregunto porque a veces pareciera la relación bilateral está agarrada con pinzas y con justa razón uno que conoce a Donald Trump sabe del personaje, pero yo te pregunto, ¿es mera anécdota o sí tendrá repercusiones en la relación bilateral? A mí me parece, Vicente, que es una estrategia muy inteligente por parte del presidente López Obrador porque pone en evidencia que la parte estadounidense no está cumpliendo lo que había a lo que se había comprometido por un lado y por otro lado también me parece que es un ejercicio de ponerle presión para que entonces el gobierno reaccione en función de los intereses de México. A ver, explícanos mi querido profe. Sí, es decir, cuando dos países presumen de tener buena relación, cuando dos países presumen de estar materializando proyectos conjuntos y de que justamente su relación es sana en razón de que las dos partes son comprometidas porque cumplen con los acuerdos a los que se comprometen. Si de pronto en uno de los tantos puntos no han logrado avanzar como avanzan en los demás, el hecho de que una de las partes lo someta, digamos, al escrutinio público hace que la contraparte tenga que moverse en dos direcciones o dejar de cumplir con lo acordado y por lo tanto poner en riesgo otros puntos de la agenda bilateral o ponerse a trabajar para sacar adelante ese punto que les hace falta para no afectar los demás temas de la agenda. Y en ese sentido, me parece que el presidente López Obrador acierta en exponer que en este punto concreto, a pesar de que ya se avanzó en lo comercial, a pesar de que ya se avanzó en el tema de las canas de suministro, a pesar de que ya se avanzó también en la agenda migratoria, pues el hecho de que en este caso concreto no se haya avanzado le pone presión, es decir, manda la bolita hacia Washington para que desde allá opten por las dos opciones que ya comenté. Oye, profe, ¿y cómo ves a Estados Unidos que sopesan la posibilidad de que se haya incrementado el coronavirus, los casos de COVID-19 por la entrada del sur al norte? Me parece una locura. Esto sí lo veo con tintes electorales y para quitarle un tanto de presión al gobierno de Donald Trump que ha fallado en contener el coronavirus en Estados Unidos. Tú también lo entiendes así, ¿no? Así es, Vicente. Definitivamente algo que preocupa mucho en Estados Unidos es que, Vicente, el presidente Donald Trump ha tratado de emular una estrategia que traía desde el 2016, una estrategia electoral que en aquel momento se entendía porque era relativamente desconocido en el ámbito de la política y era abrir un frente en el cual conflictuarse, ser polémico, llamar la atención, pero luego cerraba un frente y habría otro, cerraba ese frente y habría otro y lo cerraba y habría otro. Es decir, habría varios frentes, pero los iba cerrando más o menos. Y entonces esto hizo que la gente lo volteara a ver. Cuando nadie le dábamos esperanzas de que ganara la presidencia, pues ganó la presidencia y la fórmula que le dio resultado fue el de la confrontación directa con diversos actores políticos. Sin embargo, Vicente, ahora que ya es presidente y que tiene prácticamente todas las cámaras y los reflectores encima, no solamente del ámbito del espectáculo, sino del ámbito político, porque es un tomador de decisiones, dicen por ahí los estadounidenses, el más importante, entre comillas, del mundo libre. Prácticamente, Donald Trump, al intentar emular lo que hizo en el 2016, en aquel momento para ganar la presidencia y en este momento para reelegirse, lo cual es más complejo porque ahora sí ya no hace promesas como lo hace en 2016 y darle el beneficio de la duda porque ahora ya vimos cómo trabaja. Bueno, prácticamente, Vicente, a Donald Trump le ha fallado algo. Ha vuelto a abrir varios frentes de batalla sin irlo cerrando. Y me explico, o sea, abrió el frente de batalla de la guerra comercial con China. China le respondió con una estrategia espejo. No terminó de cerrar esa batalla cuando escaló a pedirle a Canadá que detuviera a la hija del dueño de la empresa Huawei que puso en jaque por la tecnología 5G a las empresas en Estados Unidos. No terminó de cerrar eso cuando se le viene encima también el tema del COVID-19. Quiso polemizar por ese lado del COVID-19, quiso minimizarlo, quiso echarle la culpa a China, incluso le llamó el virus chino. Ahora le dice el virus de Wuhan. Dijo que en abril se terminaría esto o que cuando llegara el calor la epidemia por sí sola caería. Y de pronto nos dimos cuenta que Estados Unidos había convertido por mucho de lejos y muy pronto el epicentro del coronavirus que ahora además Vicente en ese contexto en donde abre frentes pero no lo cierra. Recordemos también que se había conflictuado con la OTAN, se había conflictuado con México, los deja medianamente cerrados los temas con México y con Canadá. Pero algo que no cierra y que me parece que es muy importante porque va a complicar muchísimo más la ecuación es el tema del racismo. Es decir, pudiéndole haber dado una salida política, Donald Trump viene con esta posición dura del America First, pero el America First de los blancos, del 60% de la población a la que le sigue hablando, endurece su posición, genera reacciones, genera el escenario que hemos estado viendo en las más de 50 ciudades. En 40 días tuvo que pues vivirse toques de queda en el mundo libre y en ese contexto Vicente, sin cerrar esto, ahora también se lanza contra la Corte Penal Internacional tratando de inflamar el espíritu nacionalista de este sector blanco que ve con buenos ojos a las Fuerzas Armadas y que hemos visto Vicente que a pesar de que tienen prácticamente un gasto importantísimo en el sector militar, pues no logra solucionar nada. Y ahora tenemos otro asunto. Trump distanciado además con el militar de más alto rango, de más alta jerarquía del ejército de los Estados Unidos, Miley, quien ha estado cabildeando con los demás liderazgos, con los comandantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sobre el tema de no reprimir a la población, aunque el presidente sigue insistiendo en reprimirlos para guardar el orden porque Trump sigue todavía en el Twitter hablando de que es el presidente de la ley y el orden y mucha gente pues le está comprando la idea. En ese orden de ideas, Vicente, el hecho de que además tu principal aliado, el presidente de México, venga y diga, oye, no estás cumpliendo con un asunto para el cual nosotros nos habíamos comprometido en un contexto en donde además el presidente Trump presiona a los gobernadores de Estados Unidos para que reabran la economía. Pero además, Vicente, aquí es un tema bien importante. No había resuelto el tema del coronavirus porque pues ya tienen más de dos millones de contagios, más de 114 mil muertes al día de hoy, al día 12 de junio del año 2020. Y esto no lo importante, lo importante es además que ya tiene una tasa de prácticamente 1.369 millones de personas activas con coronavirus. Entonces esto generalmente tiende a saturar la infraestructura hospitalaria y en ese contexto en donde no hay cabida para tantos enfermos que llegan a demandar servicios de salud de manera simultánea, pues va a disparar la tasa de mortalidad pues todavía muchísimo más. Y además espera una segunda ola en el contexto de las manifestaciones que se dieron en Estados Unidos con mucha intensidad desde el 25 de mayo hasta el 10 de junio, que han estado muy constantes, muy consistentes y han sido muy masivas. En ese orden de ideas, pues espera que aumente todavía aún más tanto los contagios como los casos activos y como el número de muertes. Entonces ese es el escenario que se enfrenta a Estados Unidos, además con una tasa de desempleo del 18 por ciento, lo cual no es cosa menor porque finalmente se ha convertido también en una olla de vapor que obliga a los estadounidenses, sobre todo a los tomadores de decisiones, a abrir sí o sí la economía sin tener controlado nada. Profe, no se puede entender el impacto del coronavirus en Estados Unidos sin también ver a México y viceversa. Sobre todo por, ya lo decíamos, las referencias de Donald Trump a Tijuana, pero compartimos esta frontera y compartimos el paso y compartimos el comercio y tal vez solo por eso tenemos situaciones complicadas tanto del lado mexicano como del lado estadounidense. O ya que estamos analizando el impacto del coronavirus, ¿cómo lo ves en esta binacionalidad o bilateralidad? Bueno, pues vemos que prácticamente México sí respondió a esta demanda o a esta petición que el gobierno de los Estados Unidos empezaba a hacer, que era el reabrir ciertos sectores esenciales de la economía para que no se cortara la cadena de suministros, que era muy importante en el sentido de que lo que fue abril y la primera quincena de mayo, pues lo vivíamos de las reservas que teníamos de alimentos y de muchos otros productos. Sin embargo, en la medida que la gente se paró, lo vemos por ejemplo con el tema de la cerveza, ¿no? Cómo prácticamente esto desajusta ciertamente a ciertos sectores de la población aquí y allá, porque finalmente un bien que aunque no era de primera necesidad, o ya vimos que para algún sector sí, termina por romper un poco la inercia. Entonces, si trasladamos este ejemplo a muchos otros productos de primera necesidad, o que sí son de primera necesidad, pues prácticamente Vicente vemos por qué era de manera pragmática importante que se fueran abriendo poco a poco, digamos, la producción o el trabajo, justamente porque entonces tendrías mayores daños a la economía que pudieran causar, como ya lo está causando, otros fenómenos u otros daños colaterales, incluso mayores que los directamente generados por el COVID-19. Me refiero, por ejemplo, a los millones de personas que van a pasarse de la clase media-baja a la pobreza extrema, y me refiero a aquellos que ya estaban a punto de dar el salto en términos de sus ingresos, pues van a caer otra vez nuevamente. Y esto representa un reto para los gobiernos, porque los gobiernos, aunque quisieran cobrar impuestos, pues la gente al estar desempleada o al tener empleos que difícilmente les dan para sobrellevarla, pues mucho menos van a poder pagar impuestos. Y entonces esto se convierte en un círculo vicioso que finalmente hace que aunque un gobierno quisiera ayudar a los sectores vulnerables, pues si no tiene ingresos, prácticamente no puede invertir lo que no tiene a menos que se endeude. Pero luego para endeudarse con los organismos internacionales que ya hemos visto cómo se las gastan, prácticamente tiene que aceptar una serie de requisitos y de condiciones para que le puedan facilitar dinero y pueda hacer, digamos, esta labor de intermediación, de redistribuirlo para reactivar sectores de la economía. Entonces, este impacto a la relación bilateral justamente nos enfrenta a dos temas, Vicente, en donde uno, México y Estados Unidos, por lo menos en sus liderazgos, están de acuerdo y uno en el que no están de acuerdo. En el que sí están de acuerdo es que tanto el presidente Trump como el presidente López Obrador están de acuerdo en que se reactive la economía de manera estratégica para que este dinamismo comercial que ya se traía hasta diciembre del año 2019 continúe y de alguna manera salve los efectos negativos del impacto económico del gran confinamiento a las economías de ambos países. En donde no están de acuerdo, Vicente. Sí, te escucho. Disculpa por interrumpirte. El presidente de Centroamérica. Así es. Oye, profe, déjame preguntarte tu opinión, porque hoy lo trajo a colación el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. ¿Qué son cosquillas o si genera ruido cuando la oposición va a organismos internacionales, a quejarse de lo que está pasando en México? Porque hace unos días hablábamos del papelón que hizo Gustavo de Hoyos Walter al referirse a su majestad y que básicamente se fue a quejar ante el rey de España por lo que ocurrió en México. Pero hoy el presidente dice que el embajador de México en el Vaticano le ha dicho que opositores han ido hasta a quejarse con el Papa Francisco. Hazme tú el favor, profe. Tú que eres profesor de relaciones internacionales, dime si esto es un ridículo o si esto es de preocupar en el contexto en el que también en el documento este que dio a conocer el presidente en la mañanera del BOA, del frente este para tumbar a López Obrador o para hacerle competencia a López Obrador. También se habla de cabildeo en el extranjero. Dame tu opinión. Yo me he burlado de esto, pero quiero escuchar tu opinión profesional, profe. Bueno, qué bueno que lo comentas, Vicente, porque eso solamente nos deja una lectura muy clara. La lectura clara es que hay posiciones irreconciliables por parte de esos que perdieron sus privilegios o que los están perdiendo paulatinamente y que por más que argumentan que están perdiendo sus privilegios en un contexto en el que se está debilitando la democracia, se atenta contra el libre comercio, se atenta también contra el derecho de expresión, que son los argumentos banales a los que han estado recurriendo prácticamente, como se lo dijeron a su majestad y al papa ahora. Esto nos habla, Vicente, de que esa posición es incompatible con la posición del primero, los pobres. Y recordemos que lo que les duele o lo que les afecta es que ahora sí se tengan que sujetar también ellos, los pudientes, a las leyes fiscales. Por ejemplo, les duele mucho que ya no se les vayan a condonar las grandes sumas de impuestos que se les condonaban. Y por otro lado también les duele mucho que el Estado ya no se endeude para seguir financiando a fondo perdido sus proyectos empresariales, que era justamente lo que les daba una ventaja competitiva o comparativa con respecto a los demás sectores de la sociedad. Entonces eso es incompatible porque ahora se tienen que rascar con sus propias uñas y porque además tienen que apechugar como apechugamos el resto de los mexicanos, pagando nuestros impuestos de acuerdo a nuestra ley fiscal en proporción a nuestros ingresos. Que eso me parece, por ahí lo decía Gerardo Fernández Noroña, muy interesante. Decía, no se necesitan grandes cambios excepto que los que pueden pagar impuestos no lo hacen al amparo del cobijo del Estado, pues lo empiecen a hacer. Generalmente los portentosos que se han hecho portentosos en gran medida porque no pagan los impuestos que les compete de acuerdo a la ley. Es decir, que sin inventarse ningún hilo negro, solamente aplicando la ley que ya tenemos es suficiente para que esto se pueda ir equilibrando poco a poco. Porque imagínate Vicente, el estado de administraciones anteriores era prácticamente el de recolectar impuestos para darle más a los que más tenían, no les cobraban impuestos a estos, le llamaban incentivos fiscales para la creación de empleo, pero luego vemos que no crean empleos ni dignos en términos de salarios, ni tampoco los suficientes en términos de porcentaje de la población económicamente activa. Por lo tanto, pues sí tienes un crecimiento desigual de los diferentes sectores que ahora justamente esos sectores que ya no están teniendo la inercia de crecimiento que tenían porque estaban al cobijo del Estado de las administraciones anteriores, pues prácticamente entonces ahora discuten y argumentan que está regresando el comunismo o alguna otra ridiculez para deslegitimar a esta administración, caricaturizarla y que posteriormente, con toda falta de respeto a las propias instituciones y a la propia Constitución y al propio Estado de Derecho, echarlo a pesar de que la mayoría de los mexicanos votamos por él en el 2018. Y se viene, profe, otro pleitazo también con implicaciones internacionales con esta suspensión definitiva que otorgó el Poder Judicial a la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía. Van a apelar la suspensión y el presidente básicamente advierte que van a tribunales por este acuerdo de energías renovables porque me imagino la presión que estarán ejerciendo las empresas extranjeras y muchos en México dicen qué papelón estamos haciendo a nivel internacional a pesar de lo que se ha dicho que estas empresas no le están pagando a la Comisión Federal de Electricidad lo que le corresponde a todos los mexicanos por la transmisión de esta energía y te lo pregunto, te lo planteo porque pues como profesor de relaciones internacionales puedes darnos una idea de estas presiones externas, no solamente las internas, las externas con estos temas que está enfrentando el gobierno de la 4T. Definitivamente, querido Vicente, fíjate que en la teoría de relaciones internacionales hay una teoría que se conoce como la teoría liberal y la teoría liberal justamente habla de cómo los actores no estatales, los actores no gubernamentales crean estructuras de presión para que los tomadores de decisiones tomen decisiones en función no de la cosa pública sino en función del interés de esos particulares que se quieren fortalecer frente a otros competidores en el ramo para el que se especializan y en ese contexto, claro, ahora si tú le preguntas a una gente oye, no te interesan las energías limpias, las energías renovables que no contaminemos los ríos, que no contaminemos el aire la gente te diría, no, por supuesto que sí si tú le preguntas a la gente, oye, te dejarías de bañar con agua calientita a las 7 de la mañana en invierno la población te diría, no lo sé porque si esto requiere que de alguna manera cuando no hay sol cuando no funciona del todo o no se ha integrado del todo la energía limpia, porque todavía es un porcentaje muy pequeño el que representa en el uso cotidiano y su impacto en la vida cotidiana todavía es relativamente minúscula con respecto al tipo de energías tradicionales que es verdad que son contaminantes que es verdad que, pero necesitamos una transición justamente paulatina y esto lo que han hecho es que el que arriesgue y el que pueda perder en la apuesta sea el Estado entonces son emprendedores o empresas emprendedoras en sectores que son muy populares como el tema de las energías renovables sin asumir los riesgos que un emprendedor que un empresario debiera es decir, le cargan la ganancia a sus propios bolsillos pero le cargan la pérdida o pretenden crear estructuras que le carguen la pérdida al Estado y en ese orden de ideas me parece que hace bien el gobierno en velar por la cosa pública en velar por el interés de la gente y que los particulares sigan moviendo su interés particular pero me parece muy importante Vicente que se presente un frente de resistencia no lo digo en la cuestión nacionalista porque no quiero ser xenófobo sino más bien en la cuestión social en la cual el Estado desde su origen y desde su naturaleza fue creado para velar por la cosa pública por el interés de los contribuyentes por el interés de la gente y obviamente los particulares fueron creados y diseñados no para ser armas de la caridad o hermanas de la caridad sino para velar por sus propios intereses entonces me parece incluso sano que sean instancias o tribunales en donde finalmente se termine por dirimir esta controversia porque justamente para eso es pero fíjate Vicente, qué interesante a pesar de que dicen que el presidente López Obrador es autoritario aquí se está viendo un ejercicio verdaderamente democrático porque el gobierno mexicano no negocia o por lo menos este gobierno en el nivel federal no negocia abajo de la mesa muestra posturas firmes no se de antepresiones ni antidifamaciones en los medios tradicionales y entonces los otros hacen lo que les toca hacer ir, meter un amparo supongo que el juez está actuando de buena fe otorga un amparo porque probablemente vio fallas al debido proceso y entonces en los tribunales es donde se va a dirimir eso te habla de un camino a una democracia cada vez más sólida Vicente Pues profe, me da mucho gusto siempre contar con tus opiniones con tus comentarios con el análisis que haces para la audiencia de Sin Censura y quiero que te despidas como siempre invitando a la gente para que te siga Muchísimas gracias querido Vicente pues invito a toda tu gente a que se venga también conmigo al canal de tu profe de RI para analizar temas relacionados con la geopolítica las organizaciones internacionales y como esas interacciones mundiales Vicente nos impactan a México pero también como México el día a día el acontecer mexicano impacta y tiene sus influencias en el acontecer internacional el canal se llama tu profe de RI y el valor agregado que tiene es que le ponemos lecturas en la descripción de cada video para que la gente complemente la exposición oral de las clases, de las sesiones justamente con su lectura como lo hacemos en las universidades Muy bien pues profe te mando un abrazote y muchas gracias por estar aquí en Sin Censura Muchísimas gracias querido Vicente abrazos a Ceci a Don David a Zenén a Rafita y a todos Sin Censura muchas gracias Gracias a ti el profesor Jesús López Salmejo profesor de Relaciones Internacionales tu profe de RI aquí en Sin Censura le quiero le quiero